Moisés Fuentes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y es un gustazo estar aquí con ustedes. Moisés Fuentes, tuviste dos oportunidades de coronarte campeón mini mosca de la OMB, desafortunadas alternativas. Cuéntame la primera, ¿cómo fue que a pesar de quizá que el mundo te vio ganar esa pelea en contra de Don Inietes, ¿cómo fue que de pronto empatas ese combate? ¿Qué pasó por tu mente? Mira, yo creo que venía muy crecido, yo un poquito crecido, era un chavito de 23 años, vengo de ganar la Iván Calderón, voy a Las Vegas, me regalan coches, me gané muy buen dinero en esa pelea, venía un poco crecido, entrenado a medio gas y yo me creía indestructible y fui a Filipinas con todos los pantalones de un buen mexicano. Gano la pelea, como dices, pero no saqué ese extra como campeón mundial, como una persona profesional, no saqué ese extra y fue un empate polémico, como dices, pero no demostré, no dejé las cosas claras. Me faltó un poquito cerrar, cerrar un poquito nada más, un poco más y mi vida hubiera cambiado, hubiera dado un giro de 360 grados. Oye, estuvimos contigo previo a ese combate, te acompañamos algunos instantes antes. ¿Qué tan complicado es para un boxeador mexicano? Porque aparentemente lo vas a repetir, vas a repetir esa operación cuando vayas a Japón. ¿Qué tan complicado es viajar a Asia? Muy complicado, fíjate que de viajar dos, tres horas o pelear en tu casa, llevo casi ocho años de no pelear en el Distrito Federal, a viajar 15 horas, 20 horas y estar en una escala de 6 horas en otro país y hacer esas cosas te cansa, te sube de peso, te desconcentra un poquito, entonces sí afecta, la verdad sí afecta a pelear en otro país. Entonces, como te vuelvo a decir, yo creo que un profesional ya tiene que estar mentalizado en estar sentado en un avión 15 horas sin tomar agua, sin comer, porque tienes que ir cuidándote el peso y tomar un traguito de algún vasito de los que hayan en el avión, te sube mucho, por la ocasión de que no te haces movimiento y esas cosas. Entonces, ir y pelear, no contra un rival, pelear contra un país, contra toda la gente, contra todos los pronósticos. Yo peleaba, cuando peleé con Don Inietes, cuando peleé con Calderón, le estaba dando una rastriza, corté a Don Inietes de ambas cejas, lo lastimé varias veces y nadie me aplaudía ni siquiera. Don Inietes me tiraba un llavo, golpes que no debió tirar, golpes que no me lastimaron y la gente lo ovacionaba mucho. Entonces, vas contra la gente, la tele, rival y se afecta un poquito. Sí, es muy difícil más bien. Muy, el segundo combate. Te llega la revancha, digamos, la posibilidad de ir y coronarte ahora sí campeón del mundo, Dominimozca, con ese sueño, con ese conocimiento de tu rival, con la experiencia previa, llegas a Filipinas y algo te pasa, subes al cuadrilátero prácticamente desconectado de ti o así lo veíamos, ibas caminando rumbo al ring y tu cabeza estaba en otro sitio. ¿Qué pasó? Cuéntame de ese combate. Fíjate que nunca me he preparado tan bien. Llevo 36 peleas ganadas, una pérdida contra Don Inietes, 36 ganadas contra, yo creo que los mejorcitos que hay en el mundo. En el terreno amateur nunca perdí, hice 30 peleas ganadas también. Muchas por knockout, en profesionales muchas por knockout. Gané el cinturón de oro, gané el mundial juvenil del CMD, campeón mundial Minimozca, campeón mundial paja. Y en la segunda pelea contra Don Inietes, la mejor preparación que he tenido en mi vida, super fuerte, lastimé a tres sparrings, noqué a dos sparrings, entrenando sparrings, muy rápido, espeso gallo, yo venía muy fuerte, muy bien. Casualmente, mira hermano, te lo voy a decir así, Aquiles, que esto es un negociazo, hay mucho dinero en el box, yo gané muchísimo dinero en esta pelea, me llevan a Manila, y estando en Manila, como te vuelvo a decir, frente a toda la gente filipina, junto a un gran rival, ¿cómo va a llegar un muchacho desconocido, mexicano, chavito de 25 años, a ganarle a un supercampeón filipino? Me hicieron toda clase de trampas, no daba el peso y esas cosas, marqué mi peso perfectamente, y en el hotel encontré una serie de cosas que, pues como dices tú, llegué a la pelea siendo un zombie, yo no he visto la pelea, ni la quiero ver, mucha gente me dice, vela para que aprendas, no, no, porque yo no era ese, vea cómo Moisés Fuentes le ganó a Osvaldo Novoa, ex campeón mundial, a Chihuahua Rodríguez, ex campeón mundial, a Raúl Rayito García, a Iván Calderón, a Don Inietes una vez, y en la otra pelea donde voy contra un país de un muchachito que te digo, viene a destruir al campeón, me pasan estas cosas, me ganaron por knockout, imagínate, nunca me habían tirado, nunca me habían lastimado, y un señor, que es Don Inietes, que no pega tan duro y no ha noqueado a grandes rivales, me super golpeó, me acabó conmigo, pero mira, yo creo que en esta carrera nos vamos a encontrar, y el día que nos encontremos, Don Inietes va a pagar todas las cosas que hizo, y no te lo digo porque yo, es una pelea que se tiene que hacer, y ojalá la vida nos preste tiempo, y me encuentre con él cara a cara otra vez, y se van las cosas, me voy a cuidar de otra manera, porque, como te digo, en el hotel llegaban las camareras y tocaban a las 4 de la mañana para despertarme, no hacían mi cuarto, la gente me molestaba, todas esas cosas me afectaron un poco. Hoy hay un tema relacionado con eso del que nunca hemos hablado, y me parece delicado, más allá de que resulte real, pero las botellas de agua que tú consumiste en el hotel estaban perforadas, estaban picadas, estaban picadas y encontraste tú en el bote de basura algunas agujas de jeringa. Un catéter, no lo encontré en el bote de basura, lo encontré atrás de la taza del baño, y no te digo porque estuve esculcando, sino que la aguja se veía desde el lavabo, y ¿qué hacía una aguja en mi habitación? Yo, como un gran deportista que soy, me compré muchas bebidas energéticas, refrescos, jugos, muchas cosas para hidratarme, porque la verdad, sufrí para ese peso, y había abierto muchas cosas, y descubrí tres o seis o cuatro cosas ahí perforadas, y como por qué estaba algo perforado en mi habitación, no tenía que hacer, y mira, yo soy, como dice el señor Fernando Beltrán, el mini mosca más fuerte que ahorita hay, y sí creo que sí, porque he tenido rivales que no se me compliquen, y por esa confianza de sentirme yo el superman del boxeo en este peso, agarré la pelea, Marco Antonio Barrera me dijo, muy, no pelees, muy, no pelees, no Marco, hay mucho dinero aquí, es muchísimo dinero, y no lo quería dejar, y dije, no, aún así voy a pelear, y quiero pelear, y me siento bien, y el día de la pelea, estaba muy mal, muy mal, mareado, desconectado, o sea, mira, no estaba yo en mis cabales, la gente me hablaba, y no reaccionaba, me entraron, ojalá y puedan ver la pelea otra vez, y Donnie Nietes no me tiró tantos golpes, sino que los que me conectaban me tiraron, me tiraron los golpes. ¿Te habías sentido así en algún momento de tu vida, Moy, en un combate? Nunca, nunca, y por eso es la razón que iba invicto, llevaba, llevo 78 peleas invicto, he peleado con los mejores del mundo, nunca me había sentido así, nunca me habían tirado, nunca me habían lastimado, golpes que me soltaban en los codos, Donnie Nietes en los brazos, yo quería tirar la toalla, yo decía, ya no puedo, pero, como te lo voy a decir desde el principio, esto es un negocio, y en ese negocio tienen que cuidar a su inversión, y esa inversión es Donnie Nietes, que no pierdes desde el año 2002, imagínate que lleva 14 años sin perder, sin perder entre comillas, porque lo han cuidado mucho, todo en Filipinas, y creo que dejaran un millón de dólares tirados así, yo gano con Donnie Nietes, se acaba ese negocio, ahora va Donnie Nietes contra Gallo Estrada, que es una gran pelea. Muy bien, Moy, dejando esos combates en el pasado, tienes un regreso bastante exitoso, en contra también de, como bien lo dijiste, un ex campeón del mundo también, peso paja, el título que tú tuviste en alguna ocasión, peso mínimo de la organización, mundial de boxeo, lo tuvo también Francisco Chigua Rodríguez, un gran peleador, ¿cómo fue ese combate? A muchas personas no les gustó el resultado final. No les gustó, y lo voy a decir por qué, porque yo no vivo de la fama, yo me gusta cobrar lo que yo cobro, y no me importa salir tanto en la tele, porque la verdad la gente no me conoce tanto, siendo que yo soy el segundo mexicano en la historia, en ganar estos títulos, después de Ricardo Finito López, mucha gente sí me dijo, no, se la robaron a Francisco Chigua, mira, te voy a decir algo que la gente no sé si lo sepa, porque en esto del boxe, las cosas son diferentes, a como la gente cree, el día del pesaje, yo marqué como un profesional, 48 kilos, 500 gramos, el límite era 49, Francisco Chigua Rodríguez llegó en 50, 800, 2 kilos y medio en estas divisiones, en ningún país, en ningún momento se lo hubieran dejado, hubieran dejado hacer la pelea, yo como profesional, como sé lo que soy, sé el peleador que soy, las personas que he enfrentado, agarré la pelea, o sea, le gané a un buen mosca, yo siendo mini mosca, le gané a un peleador mosca, porque Francisco ya no va a volver a pelear en mini mosca, y él lo dijo, tuvo la mejor preparación de su vida, me lo repitió tres veces en la conferencia de prensa, y además, el señor Fernando, Juan Carlos Torres, la tele, estaban con él, les quité otra inversión, a eso me dedico, a quitar la inversión, mucha gente no confió, miren en esa pelea, y gané, y gané, y no porque la gente no esté contada con el resultado, muchos sí, yo sé que también muchos me apoyan, pero, pero, es un chavo de 22 años, que, que se fue a concentrar, porque, necesitaba una concentración, tenía los pies muy arriba, me hizo unos desplantes a mí, yo creo que estamos en el mismo nivel, en el mismo carril, y para que me haya desplantado, de esas formas, de que no saludar, no, tenderme de su mano, cuando yo, estirarme la mano, cuando yo, eso, este, eso es un poquito, de prepotencia, de ego, y, yo creo que ya puso los pies en la tierra, con, con el resultado de la pelea. ¡Gracias!